Pero sí hemos logrado cosas concretas, y eso es importante que la comunidad lo sepa, como lo que tiene que ver con el control sanitario restrictivo, ¿cierto?, que se va a instalar en el sector de Quetalmahue a partir del transcurso de la tarde o a más tardar mañana, ¿ya? Este es un control que va a estar, ¿cierto?, trabajado por funcionales de la atención primaria y también por personal de la Fuerza Armada, ¿cierto?, y carabinero. Yo les pido el máximo de responsabilidad a la gente del sector de la península que venga hacia Ancú cuando sea absolutamente necesario. Y también a la gente de Ancú que viaje hacia la península, ya por casos que sean extremadamente urgentes. Van a tener un control allí, un control que va a ser estricto y que va a ser, ¿cierto?, restrictivo. Es preocupante que algunos casos ya estén en el área rural, por lo tanto hay que definir plan de acción para evitar que este aumento de casos sea sostenido y, como bien decía el Intendente, se genere un minuto en que la cantidad sea tal que sea difícil la respuesta desde el punto de vista de la red de salud. Por esa razón hemos concordado un trabajo articulado con el Departamento de Salud Municipal, con el Servicio de Salud de la provincia de Chiloé y con la encargada provincial de la Seremia de Salud para establecer un control sanitario implementado en la zona de Catumán. Ya vamos a, lo más probable, implementarlo de aquí a las próximas horas, quizás mañana, desde el punto de vista de la logística, que implica eso. Pero lo que queremos como objetivo son dos grandes objetivos. La primera es que la gente que viva en ese territorio no salga del territorio, sobre todo si tiene indicación de aislamiento o cuarentena. ¡Gracias!